¡Nadirás! ¡Con! 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 ¡Llegó Navidad! Luces bellas de colores alumbran la tierra mía Van despertando alegrías, amor y felicidad Y las calles adornadas con bombillas encendidas Anuncian a nuestro día que llegó la Navidad Nos van cantando los que todo tienen, los que no padecen De hambre y jamás se cambió los portes Esos van llorando, se van lamentando No tienen nada, repiquen pronto campanas Repiquen con alegría porque el mundo está de fiesta Contigo la Navidad, repiquen que mientras suenen Se olvidan muchas tristezas del pobre Y en inseguridad de la miseria en que vive Navidad llegó, llegó Navidad Navidad llegó, llegó Navidad Y todos alegrían que llegó la Navidad Navidad llegó, 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 llegó la Navidad Con mi botellita de ron, salgo a parrandear Con mi botellita de ron, salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compa y me voy a gozar nada más Son para gozar las, estas navidades Son para gozar las, estas navidades Porque el año que viene, se acaban los pesares Porque el año que viene, se acaban los pesares Cuando sean las doce de la noche, el año bermudo se va Cuando sean las doce de la noche, el año bermudo se va Agarro mi cuatrico y mi ron, ve y abrazar a mamá Agarro mi cuatrico y mi ron, ve y abrazar a mamá Son para gozar las, estas navidades Son para gozar las, estas navidades Porque el año que viene, se acaban los pesares Porque el año que viene, se acaban los pesares Ya yo me despido compay, esta navidad Ya yo me despido compay, esta navidad El año que viene, se acaban los pesares Son para gozar las, estas navidades Porque el año que viene, se acaban los pesares Son para gozar las, estas navidades Porque el año que viene, ya está cuando te sale Si no te sale, si no te sale, si no te sale